Yo la perjudico a ella Nada, 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 nada Bueno, parece que hoy sería... Porque entramos, yo creo que otra vez Aunque bueno Se levantó, o sea, se levantó Nuestra tarjeta va a salir y a regresar La vida, la vida y a nada El guardo hot ¿Qué es usted? ¿Salimos? Yo pienso que aquí hay que completar Haciendo el amor ¿No es que salimos?